Poco antes del mediodía de este lunes, bombero debió trasladarse rápidamente hasta el kilómetro 18 camino al Embalse en Coa. En el lugar, una vivienda de material ligero se incendiaba en una zona de difícil acceso, en donde ni bomberos ni CONAF lograron subir con sus unidades. Para ellos, Seguridad Pública Municipal debía colaborar con su camioneta, y un vecino colaboró facilitando su piscina para lograr controlar la emergencia. Tenemos un incendio estructural, una casa de habitación de material ligero, teníamos una casa libre de combustión a la llegada de la primera unidad, lamentablemente las unidades no pudieron ingresar al sector, tuvimos que hacer un tendido de aproximadamente 400 metros, desde una piscina aledaña para poder tener agua, teníamos una gran cantidad de combustible alrededor, teníamos una gran cantidad de leña apilada y pastizal y bosque que podía propagarse con rapidez. Los voluntarios se desplazaron en camioneta hacia el lugar y logramos hacer el tendido, en este momento tenemos el incendio circuncrito, estamos segregando el material para no tener alguna propagación al pastizal, al bosque o a la leña que estaba acumulada por el propietario. Por más de una hora trabajaron los equipos de emergencia, logrando exitosamente evitar la propagación de las llamas. Además, no se registraron personas lesionadas. ¡Chum!